El día de hoy nos visita ya una hermosa de aquí de la casa, mi querida Viridiana Montiagudo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por... Ya me siento exacto, me siento como en casa. Sí, ya, ya, ya. Ella es de la casa. Sí, ya. Ella es de la casa. Sí, porque, este, bueno, muy contenta de poder estar otra vez aquí en tu programa y veo que te está yendo muy bien, entonces me da muchísimo gusto, Moni. Muchísimas gracias, mi amor. Viri, ¿de qué nos vienes a hablar el día de hoy? El día de hoy vengo a hablarles de una obra que se llama Antes del Desayuno, de Eugene O'Neill. Es un monólogo que ya tuviste la oportunidad de verlo el año pasado. Sí. Fue la penúltima dirección del maestro Fernando Martínez Monroy y ahora a cargo del maestro Esteban Montes Miranda. Y, pues, ¿qué es lo que pasa antes del desayuno? Cuando uno despierta con esa pareja que todo, pues, que ya, que no es, es insostenible aquello que uno dice, no, pues, que yo no tengo nada que hacer aquí. Sin embargo, la señora Rowland, que es mi personaje, justo, pues, bueno, viene acumulando una serie de situaciones de choques que tiene, de conflictos que tiene con su marido Alfred y justo descubre un suceso, que no lo voy a decir tanto para no espoilear, que detona un pleito y un conflicto muy grande antes del desayuno y que va generando una serie de cuestiones que ya va, va también, el tú me hiciste, yo te, yo te mantengo, yo te, te cuido, yo te protejo y, y a mí quién y yo que me cargo de la casa y tú y, bueno, siempre adjudicarle a la responsabilidad al otro, ¿no? Cuando uno, pues, bueno, aquí lo vemos, la señora Rowland hace vernos, pues, que uno tiene que ser responsable de uno mismo, ¿no? Y, pues, nos hace ver que, pues, hasta dónde uno puede llegar por defender sus ideas, por defender lo que te, lo que te educa la familia, ¿no? Hasta dónde uno puede llegar por sostener aquello, pues, que uno, para qué, para qué, para quedar bien ante los demás, ¿no? Y que uno está pasándola muy mal. Entonces, lo que vamos a ver en este monólogo de antes del desayuno, me parece que es un, bueno, para el público, pues, es parte de un encontronazo con la realidad, que, pues, que se permitan a venir a ver buen teatro, un gran autor que es Eugene O'Neill, a transformar sus vidas a partir del texto dramático y de, pues, de todo lo que estamos haciendo a Peirón Teatro para ustedes, porque, pues, no solo es un monólogo, pero también está Mario Alberto Moreno, que está en la parte de, de, sale de mi esposo Alfred y que está actuando y hace una serie de citaciones y de cosas en, en escena y, pues, un, un gran, una, una gran compañía en un gran equipo, ¿no? Fíjate que yo la he visto dos veces, una en la Peirón, y la otra en Shakespeare. Déjenme decirles que para las personas que sé que van a ver, van a ir a ver a, a mi querida amiga Viridiana, en el momento en que estés pasando situaciones de vida, es como vas a entenderla ahora. Exacto. Sí, o sea, no, las dos veces que las veas, las tres veces que las veas, no va a ser lo mismo. Cada vez que tú la vas a ver, va a haber un aprendizaje y reconoces cosas nuevas. Te identificas, te identificas en muchas cosas. Sí, claro. De verdad, tienen que verla, amigos, porque, digo, nada más porque sea para mujeres, no es así. No, es así, claro. Pero sí nos identificamos un poquito más. Podría pasar del otro lado, ¿eh? Sí. Hay hombres que son violentados. Sí, claro que sí. Sí, mira, este texto, esta obra se estrenó en 1916, se escribió a finales de 1800, se estrenó en 1916, y 100 años después, bueno, nosotros la empezamos a montar en el 2016, pero ya ahora que ya la ven, que ya estrenamos, pues, lo bien lo han dicho, es un tema que no caduca, las relaciones de pareja son vigentes, es algo universal, es algo que día con día el ser humano aprendemos y nos preguntamos tantas cosas, uno no puede salvarse de estar en ese lugar. Entonces, creo que, como dices, es para, no solo para mujeres, también, digo, el personaje es una mujer, pero también un hombre. Puede vivir. Porque justo la parte de defender las ideas que uno tiene, ¿no?, que nos estorban para poder avanzar, para poder realmente descubrir nuestra esencia, de quiénes somos, y es lo que nos hace ver esta obra de teatro. Fíjate que algo también muy interesante, mi querida B, es que cuando tú empiezas a ver esta obra, piensas que el panorama va a ser diferente, y, o sea, es un, va de como de sorpresas, ¿no? Sí. Como a veces vemos algo y decimos, o sea, ahí va a acabar de, no, no, no tienen que verla, porque realmente va teniendo muchos matices. Sí, sí. O sea, se va matizando, no es como que, ya sabemos, la verdad es que hay veces que vemos una película y decimos, ah, ya sé cómo va a acabar, pero no, esta, esta, pues, en escena de verdad que es muy diferente a todas. Pero tenemos más proyectos, ¿qué más estás haciendo? Este, bueno, aparte de verdad que estamos en el foro Shakespeare, bueno, todos los martes, a las ocho y media de la noche, nos quedan todavía seis funciones. Bueno, en Aperoteatro, pues, no, no paramos, nos encanta el teatro, nos encanta que la gente venga a vernos, que venga a ver nuestro trabajo, todo lo que estamos haciendo. También estamos haciendo, bueno, hay varios proyectos, ¿no? Uno, este, estamos haciendo unos conciertos de Lucrecia, Lucrecia Pride Concert, para que es un show, conciertos de esas canciones que, pues, uno les gusta cantar en el karaoke, vengan a cantar con Lucrecia, pero, pues, no solo eso, también hay una historia dentro de este concierto para que vengan a ver una serie de escenas, y sketches que vengan a compartir con nosotros, porque es toda una historia que uno puede verse reflejado, en el sentido de que, en qué momento uno, pues, se ciega, y no, no, y bueno, lo mismo de Lucrecia, ¿no? Que no, uno prefiere quedarse en ese lugar donde pueda seguir cantando estas canciones de azote. Claro. Estamos, vamos a presentarnos el ocho de julio, y el veintinueve de julio, y en Aperoteatro, en Frófero Martínez Monroy, a las nueve de la noche. Ok. Es cabaret, show, para que vengan a comer una botanita, para que vengan a tomar un refresquito, y vengan a cantar con Lucrecia. También, este, estamos por estrenar, tenemos un gran estreno, ya estamos también de manteles largos, el viernes veintinueve de julio, a las nueve de la noche, es un, es la puesta en escena que tanto esperábamos de Aperoteatro que se estrenara, porque se llama Y Habitó Entre Nosotros, es una dramaturgia de nuestro querido maestro en paz descanse, Fernando Martínez Monroy. Ok. Que parte del homenaje que le estamos haciendo, ahora es montar, fue montar una obra de él, y le está dirigiendo la dirección completa desde el maestro Esteban Montes. Están varios, bueno, todos los actores de la compañía, Miguel Medina, Francisco Javier Rodríguez, Rafael Rivera, Orlando Ceballos, Diego Vera, Mi Muerto Moreno, también estamos actuando, y estoy aprendiendo la parte de producción, pero pues para que también vengan a verla, vamos a estar en temporada, larga temporada, y también vamos a estrenar, bueno, dentro de Aperoteatro, y en el foro Shakespeare vamos a regresar con El Molino Mágico. ¿Tienen que llevar a sus niños? Es otro tono totalmente distinto a lo que venimos hablando ahorita, vamos a estar los domingos a las 12 del día, todos los domingos de agosto, del 6 de agosto al 27 de agosto nada más, para que son cuatro fechas únicas, porque el público lo pidió, y porque queremos también que lo vengan a ver, este, y bueno, ya después de antes de desayuno, regresamos con Lucreci en el regreso, que también, si no la has visto, te invito a que vengas a verla, muy divertida también, este, y bueno, pues ahora sí que son los proyectos que tenemos, también está la parte de los cursos. Ok. Vamos a dar un curso de verano, vamos a montar Pinocho para los niños, a los niños, van a ser ahora los actores, es del 24 de julio al 17 de agosto, de lunes a viernes, de 9 a 1 en la tarde, y bueno, con base a que vamos a, que los niños vivan la experiencia de lo que es presentarte, presentarse. ¿Es interactuada la obra? Sí, bueno, el curso, Para que los niños participen. Sí, claro, el curso va a ser cinco días a la semana, por cuatro semanas. Ok. Y vamos a montar Pinocho, pero digamos que los niños van a ser los actores, nosotros somos los maestros. No pueden faltar. No pueden faltar para que vivan la experiencia de lo que es actuar, así que pues estamos también dando, bueno, el maestro Esteban está en improvisación todos los viernes, de 10 a 2 de la tarde, está por abrir también un curso de actuación para adultos, porque siempre dicen, ay, pero es que yo ya estoy grande, y ¿cómo voy a tomar un curso? Muchas veces ese prejuicio quiten. Nunca hay edades para hacer las cosas. Exacto, quiten ese prejuicio. Hay para toda la familia. Hay para todo. Entonces, tenemos muchos proyectos ahorita, este, gracias a Dios. Pues también en esta búsqueda, en esta experiencia de poder compartir con ustedes, pues, lo que hacemos también en la escena, ¿no? Claro. Entonces, mi querida Bri, repítenos. Nos regresamos a antes del desayuno. Antes del desayuno, sí, claro. ¿Hasta cuándo vas a estar? ¿En qué horarios? Sí, voy a estar hasta el 15 de agosto, todos los martes. Empezamos a estar a las 8 y media de la noche en el Espacio Urgente 2 en el Foro Shakespeare. Boletos de taquilla, boletos en la página también del Foro Shakespeare. Ok. ¿Tus páginas? Sí, en Facebook estamos, en Facebook e Instagram estamos como Aperón Teatro, también TikTok Aperón Teatro. Y yo me encuentro como Viridiana Montiagudo en todas las plataformas y redes. Bueno, amigos, pues ya lo saben, ya saben en dónde controlar. Déjenme decirles que Foro Shakespeare para ir a ver a Viri, híjoles, te acoge el lugar. O sea, el lugar es súper acogedor. Realmente se lo van a pasar muy bien. Si ustedes quieren llegar antes y tomarse un cafecito, lo pueden hacer mientras esperan a entrar. Entonces, está súper fácil de llegar, está muy cerca del metro, hay mucho transporte. Entonces, muchas veces dicen, es que ya salimos tarde o es que... No, no hay pretexto. Está bien publicada. Está en su hora a 50 minutos. Toda vez salen 9 y media y encuentran perfecto transporte. Sí, sí, sí. Y el metro de Chapultepec queda muy cerquita. Sí, entonces... Ahí en Zamora, 7 de Coroña Condesa. Así es, así es que no hay pretexto.